¡Credicope! ¡Ahora por Navidad! ¡Deposita y gana! ¡Gana! ¡Aportes extraordinarios son premiados! La cooperativa de ahorro y crédito La Esperanza de Marcona, ¡Credicope! ¡Anuncia! Por el aporte de 500 soles, te regala una canasta de víveres. Por el aporte de 2.000 soles, te regala una caja china. Y por cada 5.500 soles, ¡Llévate un televisor! ¡Sí! ¡Ya lo sabes! ¡Ponte al día en tus préstamos y aporte! Los pagos y aportes son 30 soles mensuales o 360 soles anuales. Regulariza tus pagos con Credicope y recibirás tu paquete navideño. Además, con el aporte extraordinario, se incrementa tus aportaciones. ¡Sí! ¡Te llevas un premio sin sorteo! ¡Deposita! ¡Deposita y gana! ¡Llévate uno de estos premios sin sorteos! ¡Aportes extraordinarios son premiados! Plazo hasta el 31 de diciembre. ¡Credicope! ¡Siempre al servicio de sus socios!